Baby, sé que te hace falta Que yo te beso por la espalda Y te va a ir más tarde Y se lo va a ir más tarde Porque tú, baby, que te ves muy bien No vamos a pasarte No lo sé, ni siquiera No lo sé, no lo sé 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 Y no sé Si salimos No lo sé Toda la suerte Y ahora que se nos dediquen Quizás no vamos a cambiar No quiero ser Estar Yo estoy a sartén No lo sé Que desde hace rato Tengo que el calor Y te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que yo te beso por la espalda Y te va a ir más tarde Y te voy a ir más tarde Y me lo doy, me lo doy, me lo doy Porque llevas tanto tiempo solterá No lo sé Que tú te ves No lo sé 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 Pero todo Navidad Sé que hay mucho en la vida Pero yo no quiero nada Es que vamos a ir a salir Y el viernes se va a ser Qué rico está Te lo vamos a la malgracia Qué rico está A mí me gusta su color Y me goce de sus sabores Pero pronto se hambre Me dicen que ya se hagan Y el viernes se hagan Y el viernes se hagan Y el viernes se va a ir Desde hace rato Tú no tienes ganas Oye te quiero dar a ti Toma tenimiento Baby, sé que te hacen falta Que te besen por la espalda Vivo enmascarado Y se muestra el trabajo Dentro de ti Me avisa Junto a DJ Tu cuerpo es ciego D-U-S D-U-S D-U-S